Henry, en la avenida Winston Churchill, donde agentes policiales no querían darle paso a Botello y a los demás manifestantes. Aquí en este lugar vemos a Pedro Botello dándole aire a una joven que se encuentra en estos momentos con falta de aire, debido a la bomba lagrimógena que acaban de lanzar en estos momentos. Hay decenas de agentes de la Policía Nacional quienes bloquearon el paso en estas avenidas y una de las jóvenes que acompañaba a Pedro Botello en este lugar, en esta marcha, pues ha perdido el oxígeno debido a la bomba lagrimógena que lanzaron. Lo que dijo el general, lanzando un gas lagrimógeno en la cara a mi esposa y a mí, ha sido una integridad, una acción inaceptable que nadie, que nadie la puede permitir. Nosotros aquí, nadie ha venido a hacer desorden, no hemos venido a crear el caos. Fíjense cómo estamos aquí los trabajadores, sencillamente venimos a marchar, venimos a pedir al presidente de la república que escuche al pueblo. En estos momentos lanzaron otra bomba lagrimógena. Los manifestantes tomaron otra ruta y otro equipo de la Policía Nacional los enfrentó. Y están lanzando botellas de agua, piedra, botellas. Este es el ambiente que se vive, este es el barrio El Manguito, en la feria, donde los marchantes pretenden llegar hasta el Congreso Nacional. En estos momentos el ambiente está sumamente fuerte. Ya estamos llegando próximo a la avenida Jiménez Moya, Winston Churchill, para bajar hasta el Congreso Nacional. Esta gente exige el 30% al fondo de pensiones. Por el momento es la información que tengo. Yo voy a pasar el estudio.